Bueno, como puedo decir es que la película va a tener mucha acción, un poco de tristeza, pero creo que con lo que estamos haciendo con mis compañeros, creo que la vamos a hacer muy fácil, creo. Bueno, no puedo asegurar nada, pero Project Gamer sí habló con nosotros sobre la escena en que podría salir en la película, pero el tema es que Project Gamer no se ha confirmado nada de lo que pueda él hacer en la película, sino que es un poco difícil explicar esto. La verdad para que sacamos un trailer es porque no queremos aburrir al público, pues hay que siempre mostrar algo de lo que habíamos grabado, porque esos dos minutos que mostramos en el canal no es mucho. Pues no, Anthony, pues nunca tuvimos la oportunidad de presentarlo al canal, pero será como un sicario que ayuda a Jesús, pues es decir, el chaparro, por la película. Bueno, si no saben quién es Leandro, el que están viendo aquí en la pantalla por arriba es Leandro, es decir, va a ser un tipo que se llama Brian, que lo vamos a presentar en más trailers, si es que lo sacamos, pero no puedo asegurar nada más de Leandro, pero sí, sí va a salir en la película. Pues Rofo, el camarógrafo, Eduardo, pues en la película es un tipo que no tiene problemas con nadie, vive en una vecindad, era un tipo que se llevaba muy bien con su tía hasta que por lástima, por problemas de la mafia se lo quitó la vida y pues es lo que puedo decir de Rofo. Es el mero asesino de la película y lo decidimos así porque Jesús es el que tiene más malidad en su personalidad, por eso es que Jesús se le va a hacer. El gringo todavía no lo hemos confirmado, nunca ha aparecido en una escena de la película, solo ha aparecido en los videos que subimos para el canal, pero David sí va a aparecer en los trailers, porque me han llegado muchos mensajes que dicen que David no está en los trailers, pero el gringo sí va a salir a lo mejor en el próximo trailer. ¿Quién soy yo en la película? Carlos. Carlos es un tipo que se lleva bien con las personas y va a ser como parte de la familia de Paco, o sea, va a tener como una relación con Paco por familia y le ayuda a Paco a buscar el asesino de su primo, pero lo malo es que en la película el asesino se escapa y puede que Paco o Michael o Tony, entre ellos puede que uno muera. O los tres. O los tres, no hemos confirmado nada, o sea, es una posibilidad o una teoría que eso pueda pasar, aunque la gente no quiera ver algo triste en la película. Amigos, esa es la pistola que estaremos usando en la película. Les va a encantar esto. Es como un diablo. Les va a encantar.